¡Leonor! 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 La certeza de este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo. Donde existe un silencio total, donde hay lleno de luz a la cara, y lloros tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, donde me quede sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar. ¡Oh, oh, oh! ¡A ver, Ticuá! Dame tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía, a medio terminar. Dame un día a día, y dame tu calor, dame un beso ahora, en el caballero. Dame un beso ahora, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad de llevar a la cima del cielo. Dame un beso ahora, dame un beso ahora, y lloros tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo. Dame un beso ahora, dame un beso ahora, donde me quede sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar. Dame un beso ahora, un beso ahora, dame un beso ahora, dame un beso ahora, donde se puede alcanzar. Y la gloria se puede cantar